Presentamos, Entrevista 7 con 17 minutos, saludamos de la manera más cordial a esta hora a la doctora Lourdes Cuesta y es asambleísta independiente de la provincia de la SUA Doctora, buenos días, bienvenida, gracias por aceptar la invitación ¿Cuál debería ser el análisis ahora? ¿Buscar eliminar la vicepresidencia de la república o entregarle funciones específicas? ¿Cuál es su opinión? Buenos días Hernán, muchas gracias por la invitación, un saludo a quienes nos escuchan Bueno, en realidad hemos tenido en tres años ya, vamos a tener cuatro vicepresidentes, ¿no? Y hay que tener claro que el vicepresidente está para subrogar en sus funciones al presidente de la república no tiene funciones establecidas realmente en la constitución y únicamente ejerce las funciones que el presidente de la república le encarga Recordemos, por ejemplo, en el caso del ex vicepresidente Glass estaba a cargo de los sectores estratégicos Entonces realmente yo creo que es un momento como para pensar, para pensar si es que esta figura realmente cumple un objetivo si es que esta figura de la vicepresidencia debería mantenerse incluso en el Ecuador, ¿no? Como le digo, incluso hemos tenido varios dolores de cabeza últimamente con esa figura de la vicepresidencia Entonces creo que es un tema en el que debemos sentarnos ya a analizar En ese caso, ¿cómo debería proceder jurídicamente? Es decir, ¿llamar a Asamblea Nacional Constituyente o la misma Asamblea podría revisar estas decisiones? Bueno, yo creo que aquí sí tiene que hacerse un análisis jurídico de fondo primero para poder tomar una decisión de ese tipo y al ser un cambio fundamental yo sí creo que se necesita en este caso una Asamblea Constituyente estaríamos eliminando la figura del segundo mandatario Entonces no es algo que, al menos yo, creo que pueda tomarse la decisión con un poco de votos en la Asamblea sino que esto tiene que ir incluso a consulta a los ciudadanos que son los únicos que pueden legitimar ese tipo de decisiones El proceso de renuncia del vicepresidente Otto Sonner-Holzner está en proceso es decir, él sigue siendo vicepresidente hasta que conozca la Asamblea Nacional ¿Ese es el proceso? Así es, Yanan El día de mañana hemos sido nosotros ya convocados a pleno para conocer la renuncia del vicepresidente porque todavía es vicepresidente Una vez que la Asamblea Nacional conozca de esta renuncia el día de mañana, como le digo, a las nueve el presidente de la República tendrá quince días para enviar una terna a la Asamblea Nacional con, como su nombre lo dice, tres nombres que podrían ser los aspirantes al cargo de vicepresidente de la República por el tiempo que queda de este gobierno Para estos próximos diez meses, ¿cuál debería ser el perfil, doctora? Alguien que le dé tranquilidad a la ciudadanía Mire, yo siempre he creído que es atribución del presidente de la República quien es su compañero de fórmula, ¿no? Pero sí es momento de alguien que genere confianza que alguien que dé tranquilidad al país alguien que pueda dar luces en el aspecto económico y cómo salir adelante del problema que tenemos hoy en esta crisis económica, sanitaria y una crisis incluso de valores Yo sé que diez meses puede ser poco tiempo pero alguien que nos dé tranquilidad al menos que no nos genere más problemas de los que ya tenemos eso es lo que se necesita ¿Confianza y tranquilidad se podría encontrar la persona en la persona dentro o fuera del gobierno? ¿Qué sería lo mejor? Mire, yo creo que fuera del gobierno en este caso lamentablemente este gobierno ha ido de tumbo en tumbo y no creo que en este momento exista una figura dentro del gobierno que le pueda dar esa tranquilidad a la ciudadanía Ahora, ¿cuál debería ser el encargo para ayudar al gobierno en los difíciles momentos que está pasando el Ecuador? Es decir, ¿dónde se debería fortalecer la figura del vicepresidente de la República para ayudar al gobierno nacional y a todos los ecuatorianos? Mire, si este gobierno quiere terminar su periodo con algo de dignidad el encargo sería la lucha contra la corrupción que finalmente se conforme esa comisión, por ejemplo, internacional de la que tanto se había hablado que pueda ayudar al Ecuador a luchar contra la corrupción que se busquen políticas públicas pendientes a esa lucha contra la corrupción y yo creo que el momento que se empiece a arreglar eso van a empezar a arreglarse otro tipo de tema por ejemplo, hemos visto en la pandemia acción en la salud, en un tema tan importante en un tema en donde depende la vida o la muerte de un ciudadano entonces yo creo que si es que con algún tipo de dignidad insisto, quiere salir de este gobierno o terminar su periodo, debería encargarle temas de lucha contra la corrupción y por supuesto este momento una vigilancia absoluta en el sistema de salud Experto en temas económicos, de salud, las dos cosas ¿Cómo sería un poco para ayudar la situación? Un experto económico en este momento sería difícil pero no sé si es que algún experto económico realmente quiera ponerse al hombro este peso durante 10 meses porque le va a tocar difícil, le va a tocar muy muy complejo porque además del mal manejo económico que ha habido durante todo este tiempo tenemos una crisis económica generada por la pandemia pero sí, por supuesto el perfil sería un perfil muy interesante alguien que realmente sepa de economía también por supuesto que sí, creo que son los problemas fundamentales que tenemos este rato en el Ecuador salud, economía y trabajo Doctora, quisiera también aprovechar su presencia vía internet ¿Cuál es su opinión con respecto a la entrega de carnets a algunos asambleístas que han sido parte de una crítica muy profunda a nivel del país? Hernán, una crítica absolutamente entendible una crítica absolutamente fundamentada porque es indignante vea, yo no encuentro otra palabra lo que sí tenemos que ser objetivos en este tipo de casos se debe hacer un análisis claro de quién obtuvo ese carnet primero y cómo lo obtuvo si es que efectivamente no voy a hablar este rato de los asambleístas sino en general todos estos carnets que dicen se han dado últimamente efectivamente existe una disminución de capacidades ¿se obtuvo de manera legal el carnet? esa es la primera pregunta si es que ese carnet fue obtenido de manera fraudulenta consiguiéndose algún documento certificado médico que forje la información eso tiene incluso implicaciones penales mi estimado Hernán porque aquí hay documentos hay fraude, hay estafa incluso si vamos más allá hay defraudación al fisco porque si es que ese carnet se utilizó de manera primero se obtuvo fraudulentamente para acogerse a beneficios que da la ley por supuesto que aquí hay implicaciones penales y esto tiene que tener una investigación profunda una investigación clara quiénes obtuvieron quiénes entregaron cuándo lo hicieron cuándo y cómo sobre todo porque como digo pueden haber casos y escuche por ejemplo algún caso de una autoridad que desde hace muchos años sufre por ejemplo de un problema de salud grave producto de una leucemia o problemas de cadera y usted puede entender que haya tenido un carnet de este tipo pero de otras personas no, no, no es imperdonable ¿Habría que reformar la ley doctora para que se mejore primero el control y segundo que reciban los que realmente lo necesitan de esta ayuda que sin duda al fin lo es? Es que Hernán en teoría debería recibir este tipo de ayuda quienes realmente tienen una discapacidad eso para eso se concibió la ley para una persona que tiene en su diario vivir dificultades para cumplir con las actividades que desarrollamos todos normalmente se pensó esta ley para ayudarles en algo para que los gastos que tienen por sus tratamientos por sus terapias sus gastos de medicamentos puedan ser o sea puedan ser compensados de alguna forma con una reducción en impuestos con una reducción en servicios básicos es una forma de beneficiar a personas que como digo tienen la vida mucho más compleja que los demás este rato castigarles a ellos porque eso fue lo que de cierta manera dijo el presidente de la república se acaban los beneficios no, no, no un ratito por corruptos no van a pagar las personas que realmente están necesitando este tipo de temas este tipo de ayudas por parte del estado y de todos en general entonces lo que tiene sí que verificarse es el proceso de obtención primero para que quienes realmente necesitan un carnet no tengan que pagar o pasar un viacrucis de años para poder obtener este carnet hemos oído historias desgarradoras justamente con este tema ahora doctora muchas gracias lo sacaron de manera fraudulenta parece que lo hicieron muy rápidamente más de lo que se esperaba más rápido doctora muchas gracias doctora Lourdes Cuesta asambleísta independiente por la provincia de Araza agradecemos por su análisis con respecto a la situación del vicepresidente y la entrega de los carnet de discapacidades pausa volvemos gracias Gracias.